Con motivo de la huelga, agradecer a la gente de estar contentos de que haya habido un acuerdo y que esperamos que esto cree un marco de relaciones razonables por el bien del servicio entre los trabajadores y la empresa, al que nosotros apoyaremos siempre, ese acuerdo y ese encuentro y ese entendimiento. Después agradecer a los vecinos el comportamiento cívico que han observado y que ha hecho posible que los efectos de la huelga no fueran lo devastadores que hubieran podido ser. Aún así hemos estado en situación de emergencia sanitaria, de riesgo sanitario, pero que gracias al comportamiento ciudadano, pues eso no ha sido peor. Por lo tanto, agradecerlo. Y después hemos dicho también que como compensación, digamos, al perjuicio que se ha causado a los usuarios del servicio, a los vecinos, comercios, industriales, etc., que lo que vamos a hacer es que la ordenanza de este año, que estaba incrementada en un 2,19%, no se... ese incremento se anula, no hay incremento. La ordenanza se retrotrae a su situación del año 2007 y el incremento de 2008 se lleva al 2009, con lo cual en el 2009 no habrá incremento. Y luego que estamos analizando la posibilidad de... estamos analizando la situación de la empresa, si ha habido incumplimiento y si procede sanciones o no. Pues yo tengo un contrato con la empresa que dice que me tiene que recoger la basura los 365 días al año y durante 19 días no me la ha recogido. Ahora, eso supone... una falta supone... pues lo veremos, lo veremos. Hemos encargado a los técnicos que, es más, a propuestas de ellos mismos, pues se han... Bueno, vamos a analizar si efectivamente hay en el pliego, en la... Porque hay un contrato que regula nuestras relaciones. Entonces, vamos a analizar si de ese contrato se desprende que un incumplimiento de esta naturaleza conlleva sanciones. Si las conllevara, las ejecutaríamos. Si no, pues no ha pasado nada. Pero no renunciamos a verlo. Pero el contrato no te pone que... que no se recoge el derecho a la huelga por la empresa para no limpiar. O sea que ellos tendrán que buscar la forma de tener limpio. Si no está limpio, entonces está incumpliendo. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.